Gracias, gracias. Gracias, papá. Yo tenía para acompañar al ganador, al meet and greet, y nosotros nos vamos a ir a Uruguay. Y bueno, y teníamos dos lugares. ¿Lloré? Teníamos dos lugares para acompañar al que gane. Bueno, basta, basta, no más lloramos. Bueno, te lo vamos a dar a vos. ¡Vamos, vieja! ¡Vamos, vieja! Se va a conocer a Paul, papá. Se va a conocer a Paul McCartney y ver la prueba de sonido. Que sube al bus aplaudido por la gente que le dice viejo, vieja. ¡Viejo, vieja! ¡Viejo, vieja! Se abraza, el gollito lo está esperando y lo abraza. Se abrazan Gollito y el viejo, vieja. Dos personas que realmente se lo merecían. Se van a ver a Paul McCartney, a conocerlo.